La consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá, se ha reunido con el maestro mayor del gremio de artistas falleros, donde se ha comprometido a iniciar los trámites para acreditar profesionalmente a las personas que llevan toda la vida trabajando como artistas falleros. Vamos a iniciar durante estos meses la tramitación de la cualificación profesional, el reconocimiento de la cualificación profesional de los artistas que pertenecen al gremio y porten toda la su vida desarrollando esta tasca. En esta reunión también se ha tratado la implantación en el próximo curso de los estudios de técnico superior de artista fallero y construcción de escenografías con 12 módulos y 2000 horas lectivas. Este título forma parte de la familia profesional de las artes y artesanías.